Bienvenidos a su canal Vida Animal, en esta ocasión le presentamos 10 curiosidades sobre la cinta original El Rey León. Scar y Mufasa no eran hermanos, Scar era un león rebelde que quería el trono, pero los productores pensaron que sería más impactante si la disputa por el trono venía de alguien más cercano, y por eso decidieron que fueran hermanos. La canción Can You Feel The Love Tonight, Esta Noche Es Para Amar, iba a ser eliminada, pero el cantante Elton John se quejó con los productores, quienes entonces decidieron incluirla nuevamente. La canción ganó el Oscar por Mejor Canción Original. La muerte de Mufasa fue una de las más difíciles de producir, y se tardaron 3 años para finalizarla. En la lengua Swahili, una de las lenguas habladas en África, el nombre Simba significa león, Sarabi, espejismo, Rafiki, amigo y Pumba, tonto. Fue la primera historia original de la compañía Disney, se llevó premios Golden Globe, en las categorías Mejor Película o Comedia Musical, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, y el Oscar como Mejor Canción Original. La película se tradujo a 26 idiomas, desde islandés, español, francés, portugués, hasta lenguas africanas como el Zulu. El Rey León era la película animada más taquillera de la historia, con ingresos de 987 millones de dólares, pero Frozen la desplazó al segundo lugar. La escena en la que las hienas marchan enfrente de Scar, está inspirada en los soldados nazis marchando frente a Hitler. Disney enfrentó una fuerte polémica, porque aseguraban que la película era un plagio de Kimba, el León Blanco, una serie de los años 60's. Los productores de Kimba no demandaron por el poder que representaba la empresa Disney. La famosa frase Hakuna Matata significa, no te preocupes o no hay problema. Es una frase muy utilizada en Tanzania, Zanzibar y Kenia. La canción hace referencia a que la vida es bella y se debe disfrutar a cada momento.